El Señor de la Misericordia, un programa lleno de bendición para tu alma y lleno de formación espiritual que Guillermina Fabián te hace conocer a través de temas para que te encuentres con el amor más pleno que es el Señor de la Misericordia. La oración es muy importante. En este tiempo más que nunca es importante orar. Y recuerden, la oración por excelencia es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Y luego de ahí se desprende que nosotros empecemos a conocer cada día a nuestro Señor a través de su palabra. Pero la Santa Misa es el culmen. Es lo más importante a lo que nosotros podemos asistir durante todos los días de nuestra vida, la Santa Misa. A ver, ahí me callo para que escuchen esas campanadas. Aquí nada más atravesando la calle está la iglesia y están llamando a la Santa Misa. Qué hermoso, porque en nuestros países todavía podemos escuchar las campanadas. Y recuerdo que mi abuela materna, la cual vivió más de 100 años, siempre que escuchaba las campanadas de la iglesia decía que el Señor nos estaba diciendo, Ven, 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 ven. A mí se me quedó muy grabado porque desde muy chica escuchaba yo esto. Y cada vez que escucho una campana tocar, repicar o tocar, estoy escuchando la voz del Señor que me invita. Ven, ven, ven. Ven a mi casa. Ven que tengo muchos dones para darte. Ven, cuéntame tus problemas. Ven, visítame, estate conmigo, celebra conmigo, alégrate conmigo. Todo esto nos lo dice el Señor. Y a través de esa campanita estamos escuchando ese ven, ven, ven. Ser cristiano ciertamente, pues es una dicha, es una dicha, es un don maravilloso el ser cristiano. La iglesia católica es la única que le da trascendencia y razón de ser a todo lo que vivimos en esta vida. Incluso a la muerte le da sentido solo la iglesia católica. Ninguna otra iglesia, solamente la iglesia católica le da sentido al vivir, al morir. Porque sabemos muy bien que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y hacia allá nos ha invitado o nos invita. Todos los días a través de ese ven, ven, esa campana que suena. Los cristianos en el mundo, fíjense que hay un documento que se llama la Carta de Diogneto, la Carta de Diogneto. Y es una apología del cristianismo dirigida a un pagano, a un pagano que fue escrita a finales del siglo II o principios del siglo III. ¿Qué decía esta carta? Pues la vamos a compartir el día de hoy para que sepamos qué dice esta carta. Porque es un muy buen ejemplo para todos nosotros, los que vivimos como peregrinos en esta tierra. Vivimos como peregrinos, no venimos a quedarnos aquí. Venimos a vivir como peregrinos para después llegar a la casa, a la patria, a la casa de nuestro Padre, a la patria eterna. Y mientras vamos caminando en esta vida, si somos cristianos, pues debemos decirlo con nuestra actitud, con nuestra vida. Y fíjense lo que dice la carta, dice, Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar que viven, ni por su lenguaje, ni por su manera de vivir. Ellos, los cristianos, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito o diferente, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema de doctrina no ha sido inventado gracias al talento de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridades de hombres. Viven, fíjense los cristianos, viven en ciudades griegas y bárbaras, según le escupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo, pero como ciudadanos, pero lo soportan como si fueran extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no la cama, o sea, no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su manera de vivir, superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte, y con ellos reciben la vida. Y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la des... Sigue llenando tu vida de riqueza espiritual a través del programa El Señor de la Misericordia. Siempre lo tendrás en la palma de tu mano. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos.